Reddit, stuidos, italiano o mexicano Stuidos, ¿eres tú? A lo mejor sí que soy yo, no os he hecho muchas cosas por el campo Cosas que ni me acuerdo, ¿vale? El léxico de mi pana después de leerse el Quijote Y pura literatura medieval Cuán harto, tediosa conversación mantenéis No ha de ser este un conclave interesante Paréceme una reunión falta de sentido De que pueden parlamentar generales de la armada y guerreros del Rey de los Siete Mares Es un pavo Heme aquí tan solo en calidad de espectador Harto grande era mi interés en ver a los demás participar en esta reunión Eso es todo A cosplayer con el doblaje latino ¿Será porque Piccolo está viejísimo ahora en Dragon Ball Super Hero? Está viejísimo Vamos a ver cómo es el doblaje de Dragon Ball Z en Malasia ¡Tan diablado! Vamos a ver el mejor doblaje Sin llorar Oh my god It's Tien Come on, buddy You can't be serious With your power level You're no android You're no Demekian And you're certainly no Super Saiyan Yeah You know what Fiesta de doblaje ¿Qué pasa la gente de Ready? El doblaje perfecto no existe El doblaje perfecto Bueno, entonces vamos a ver lo que contienen ¿Qué son estas papas? ¿De verdad te parecen grandes? ¿Cuánto pagaste? ¿5 valores? Por favor A ver si se nos anima la cosa con el doblaje argentino oficial de Los Increíbles Es buenísima la escena esta y en el doblaje argentino le queda muy muy bien al personaje malo Antes de las películas tenían un doblaje espectacular Las voces de los personajes estaban llenas de vida Y les quedaba como un anillo al dedo al actor que estaban representando Hay ocasiones en las que los doblajes simplemente terminan siendo más gracioso o emotivo que el audio en inglés Muchísima gente ha votado que sí Yo diría que no tanto Sí que es cierto que hay series donde se le pone más presupuesto a otras menos Realmente en general el doblaje está muy muy bien No sabe uno que se puede encontrar ahí en Redux Vamos a ver la actuación de doblaje épica Me rompió el corazón en ese momento y aún sigo llorando Por favor ayuda a ver ¿Pero qué se puede encontrar en Redux? ¿Pero qué es esto? Fue culpa de Albus Dumbledore Aquí en España se murió el actor de doblaje en medio de la tercera película Y tuvieron que cambiar de actor de doblaje ¿Hay alguien que hable español que quiera compartir cosas de Cyberpunk 2077? El doblaje español del juego está bien chingón Y no hay nadie hablando de ello ¿Pero por qué esas respuestas? No me lo esperaba I don't know what Interesante doblaje latino Gohan, acércate ¿Cómo quedó la bici? ¿Cómo, cómo, cómo quedó la bici? Eso va yo haciendo una picha y poniéndole dos huevos encima como voy a hacer ahora Pero de verdad de gallina Es una broma de Reddit No me malinterpretes ¿Habéis elegido doblajes de videojuegos? O sea, del doblaje de videojuegos votan estos días para ir a la huelga Espero que llegue a un acuerdo porque siempre hay retrasos y ahora con esto, aunque las voces en japonés estarán chidas Esto va a tener como huelga que hizo cambiar las voces de los Simpsons latino ¿Qué géneros de videojuegos no les gustan y por qué? Porque a mí me encantan los RPG Los JRPG Snapcube ya hizo el doblaje en tiempo real de Shadow En tiempo real de Shadow Recuerdo que hacían la broma en que Shadow también era Luisito Comunica El Sonic de 8 bits era mejor Miguel Ángel Quiriaza Solares, actor de doblaje mexicano Tiene ya desde este sábado que no lo encuentran, ¿vale? Y funda la noticia para ayudar ¿En serio? Ni se les ocurra meterse con los actores de doblaje Son toda una joya que les da vida y cargan a todo un maldito A todo el maldito doblaje español Este se enfada mucho Llegas tarde, ya mataron a Gohan Madre mía Ya viene la policía a buscar a este energúmeno Encuentran a un actor de doblaje para la voz de Gohan Hizo de un personaje de la familia Peluche ¿Y ustedes de dónde salieron? Muy buena la voz de Gohan La hacen de un personaje bastante joven Aunque la del castellano, recuerdo Es que recientemente la he estado reaccionando Es como bien trabajada la una voz de siempre Bastante intenso al personaje El de 40 serenio de fiesta con los de los 20 Con los de 20 Se queda un poco desfasado Pinocho Ya tenemos cama para ti Ahora que ha salido la nueva película de Pinocho Vendo una cuna para niños de madera Está bien Como la hada de Pinocho Se muere la reina de Inglaterra Netflix en corto La vida de la reina Isabel 2 Muy guapo que todo Misterios ocultos de Pinocho La historia que nadie se atreve a contar Pinocho es terrible Reacciones de los críticos del remake Live Acción de Disney Dicen que es malísima Cuando faltan dos esquinas para llegar a la casa Y empiezas a perder la batalla Por favor, tío Asoma un poquito ahí al Pinocho, eh Comisan El doblaje se puso raro ¿Quieres subirte a otro juego? Puedes estar en mis piernas Para que te sientas a gusto No pierdes la oportunidad Ni en tus fantasías, ¿verdad? Lo del helado estuvo buenísimo Creí que saldría el logo de Colden ¿Quieres servir un canal para asustos? ¿Cómo? Veo que Reddit no se queda atrás Con este doblaje En japonés aún está menos censurado De lo que es el latino y todo ¡Ay! ¡No me estoy a llegar tarde! ¡No sabía qué ponerme! ¡Y se me fue el tiempo! ¡Perdóname! ¡Discúlpame! ¡No quise hacerte esperar! Tranquila, está bien No te preocupes Sé que vienes desde muy lejos Ay, gracias por entender Oye, qué bonito vestido Te ves preciosa Muchas gracias Yo... Me puse este escote Baratilla, mi amor ¡Qué clase de baratilla es esta! Si me vas a obligar a usar joyas de segunda mano Compensamelo en el hotel Y después de una noche de pasión Los pendientes resplandecían en su cuerpo Se pasa Lo que ahora estábamos con el doblaje de la segunda temporada Recuerdo que hace tiempo que mandaron algunas escenas del doblaje de Sao La protagonista tiene cara de avispa sexual Vamos a ver más doblajes de Mafia 1 Tengo un negocio que proponerle, detective No soy un hombre de negocios E incluso si lo fuese No haría negocios con gente como tú Allí hacían el doblaje sin... Sin el lip-sync Pero es bueno, eh Estoy sin blanca No llevo ni para el café Si los doblajes estuvieran bien hechos Me gustaría que compartieses tus privilegios conmigo Podría volverme más blanco de lo que he sido nunca ¡Aceptad mi poe, perras! ¡Es todo lo que sea poe, poder! Por favor Banda, me compré el Dragon Ball Fighter Z Y en ningún momento dicen ¡Ya vete del ciber! ¡Está bien! ¡Viejo sabroso! Tráiganle una falda a la niña ¡Mira cómo lo mueve esa muchachota! Doblajes Carola presenta ¡Buen trabajo, Focus! ¡Vale, pues entonces gritaré! ¡Aaaaaaah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! El jugalac Hacía doblajes de los mangas de Juni Ito El tío más pasimonia de todo internet Extraño los doblajes de Juanito Así que dejo este Estos son buenos doblajes Estos son buenos doblajes Nos vamos a poner a ver otras cosas Del redditch-radditch Y nada amigos Gracias por venir al stream Espero que hayáis pasado un buen rato Un buen rato Y en el próximo Reaccionaremos a un doblaje De... Algo Y nada Adiós ¡Chao! ¡Chao! Gracias.